¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap se trata de licencias de personajes y qué es lo que se va a hacer con eso en televisión, en streaming en cine, entonces de cómics si hubo algunos anuncios, yo creo que lo que más me emocionó a nivel personal fue precisamente que Hickman va a hacer algo para Marvel y lo vienen presentando como si fuera su Sandman otra cosa que me emocionó es que Jason Aaron ya sale de Avengers, por favor, su historia de donde junto a los Avengers paleolíticos o los Avengers BC, con los del presente con los de todas las realidades, ya chole o sea, es divertido como un gag pero todo su renuncia basó en eso y honestamente la historia no es tan buena por parte de DC hubo presentaciones como lo del año 1 del Riddler, que honestamente pues nomás porque lo escribe Paul Dano esperamos que sea buena historia, pero pues en sí los anuncios de cómic fueron como que muy secundarios, tristemente, a pesar de que es una convención de cómics, pero bueno en el sector de las películas pues DC presentó dos cosas interesantes Shazam, la segunda parte que se ve divertida, va a continuar al parecer con la misma beta y la sociedad de la justicia Fiaturin Black Adam o Black Adam, porque soy la roca pero para asegurar el trancazo vamos a meter a un montón de personajes que me llama la atención porque sale Amanda Waller y va a juntar a un equipo precisamente para que le hagan frente a alguien que tiene los poderes de los dioses en una misión que es un tanto riesgosa algunos dirían que es suicida es interesante como van a manejar van a manejar eso pues yo creo que se ve fascinante pero el plato fuerte y con lo que sí humilló honestamente Marvel a DC a pesar de que a mí me gustan más los personajes de DC pero pues para qué nos hacemos guajes en ese sentido es precisamente con la presentación de todos Slate se ha criticado mucho la fase 4 que va para ningún lado y de hecho en una entrega de Destripando que grabamos que eventualmente van a escuchar ah, porque eso no es Destripando este, si son Patreons desde luego que deben de ser Patreons si están viendo esto desde luego y pues bueno como que para callar poquito bocas se hizo una presentación concretamente de lo que vienen para las fases 5 y la fase 6 y me llamó un chorro la atención precisamente vamos a revisar ahorita qué onda con esto este, aquí es más vámonos de una vez con esto se revela qué es lo que viene en la fase 5 de hecho surgieron algunos memes un momento esto es del programa equivocado esto es del programa correcto ahora sí y uno de los memes que más risa me dio es precisamente este que presenta todo lo que viene para el 2023 y 2024 que tenemos Ant-Man and the Wask Quantum Mania Secret Invasion Guardians of the Galaxy la última entrega de Jaime Pistola Echo ese se va para serie de televisión Loki la segunda temporada también The Marvels Blade Ironheart Agatha Coming of Chaos Daredevil Born Again Captain America New World Order y Thunderbolts y este meme me dio risa porque se ve precisamente qué es lo que va a pasar con los que están trabajando concretamente en Marvel en el área de efectos visuales pues aquí sudando después de ver esto ha habido algunos artículos sobre las malas prácticas honestamente que han repercutido porque no hay muy buena calidad en muchos de los productos a nivel de efectos visuales y hasta Taika Waititi se rió de eso y honestamente que falta respeto para sus compañeros pero pues el Taika por eso se lo perdonan todo ahora bien esto hijo de la mano por eso el título de acá de que Marvel ya se aturó el mercado porque miren para el febrero tenemos una película de Ant-Man luego tenemos Secret Invasion va a estar en televisión con Samuel L. Jackson luego tenemos para mayo del 2023 Guardianes de la Galaxia luego otra serie de televisión luego Loki otra serie de televisión luego The Marvels que va para el cine eso es en julio luego en noviembre Blade con la nueva versión del personaje y luego tenemos en otoño también 2023 Iron Heart y diciembre otra serie con Agatha el Coven of Chaos y después ya 2024 otras cosas no jodan estamos hablando de 2, 4, 6, 7 7 cosas no 9 cosas precisamente distribuidas a lo largo del año y algo que pasó es que Marvel si bien Marvel ha tomado cosas muy interesantes por eso se han logrado posicionar como quienes mejor han llevado a cabo las adaptaciones de personajes de superhéroes a las grandes pantallas y también a la pantalla chica es que se sentían como cosas especiales y de repente ya cuando tienes una cosa al mes who cares o sea cuando todo es importante nada es importante está saturando el mercado y honestamente pues esto ya se refleja en el cansancio que dicho sea de paso los que hablaban del cansancio de superhéroes no sabían lo que iba a ser el cansancio de los superhéroes hasta que vean que es lo que viene con esta fase vamos a verlo precisamente otra vez esto es el programa equivocado perdón y tenemos precisamente es el mapa como lo presentaron con que vamos a iniciar y después de esto tenemos la presentación de la fase 6 pues bueno y aquí está precisamente solo para acotejar este Secret Invasion en Disney Plus este Guardians of the Galaxy pues en cines Echo en Disney Plus este Loki en Disney Plus The Marvels en cine Ironheart en Disney Plus están rellenando con un montón de contenido Daredevil Burn Again nos llama la atención porque buena parte del equipo que estuvo trabajando precisamente en la serie con Netflix debe de estar trabajando acá y honestamente pues qué bueno que se continúe pero estamos ya yéndonos directamente una de las mejores historias de Daredevil vamos a ver qué tal la adaptan pero estamos brincando ya muchas cosas ¿no? Captain America con New World Order híjole mano le pronostico que no va a ser una película con buena recepción por el cambio de actores a pesar de que quien interpreta el buen Mackie a Sam Wilson es muy bueno por mérito propio carismático y todo pero pues ahora sí que muchos van a decir es que no es mi Capitán América y tampoco el otro que pusieron después pero pues bueno y luego tenemos Thunderballs para el 2024 que ya lo han estado medio armando y ya tenemos a varios personajes y también tenemos a los cuatro fantásticos que todos esperamos que a ver si finalmente se hace una película pues más decente y después viene híjole mano todo lo de Kang al parecer muchos dicen que esto nos va a terminar llevando a Secret Wars precisamente para noviembre de 2025 pero pues ahí como que encuentro algunas cuestiones de información media particular pero bueno vamos a revisar déjenme checo aquí esta es otra fuente la que les voy a presentar ahorita que es la de CNET nuevamente nada más para acotejar las fechas miren no me equivoqué y desde febrero 17 hasta julio del 2026 con Thunderballs es con lo que terminamos esta fase muy chido pero prácticamente estamos hablando de cada mes cada dos meses vas a tener nuevo contenido y honestamente es una saturación tremenda ya se siente como tarea y nuevamente cuando todo es importante nada es importante y ya lo de Marvel ya no tiene nada de especial ahora que si nos vamos a brincar precisamente este ay yo hubiese jurado que por aquí ya lo había dejado que es lo que se va a venir precisamente para otras este para las otras fases y vamos a tener dos películas de Avengers juntas eso si se me hace ya como que mucha 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 saturación y precisamente esto es lo que nos viene en la fase 6 me corrijo a mi mismo es precisamente con Fantastic Forest con lo que vamos a arrancar con la fase 6 y seguimos con Avengers de Kang Dynasty en el 2 de mayo de 2025 y luego Avengers Secret Wars para el 7 de noviembre son dos partes y con eso terminamos esta etapa que va a ser la etapa de la de la familia de Kang o de la dinastía de Kang y honestamente hijo de mano se me hace como que un tanto medio acelerado obviamente van a anunciar más proyectos se presentó lo de Black Panther se ve bastante decente Tenok este que no le gusta que le digan este que que va a ser superhéroe pues es un superhéroe y pues tenemos otras otras cuestiones que se van a estar presentando pero honestamente cuando uno ve nuevamente que la programación está así como que toda empalmada hijo de mano ya honestamente como que si se siente mucho cansancio saturación ya no es especial lo que se está presentando sobre todo porque si se siente una gran devaluación con la la presentación del contenido hablando de mala calidad con los efectos visuales hablando precisamente de que pues ya casi casi cualquier cosa y su prima verde va a tener este una serie de televisión que mal se sigue viendo lo de lo de Shrek perdón lo de lo de Hulk y She-Hulk esperamos que la historia sea buena y que le estén avanzando pero precisamente como el meme que les había compartido hace rato los pobres artistas de efectos visuales que ni les pagan también están desvelándose para hacer esto pero pues están cumpliendo sus sueños de llevarse a la gran pantalla a estos personajes pero bueno esperamos que sea algo más positivo pero ustedes como ven dejen los comentarios en el Patreon que es donde nos ven aunque en realidad sé que la mayoría ni checa el Patreon pero pues bueno dos o tres personas que lo vayan a llegar déjenos sus comentarios que nos interesa saber qué es lo que opinan de esto a ver si en realidad si estamos en la saturación o no pero bueno gracias por acompañarnos y nos estaremos escuchando ahora sí con la versión en audio en el próximo programa y también vienen más monitos y coleccionables por parte del Wookie y también vienen más